Mira mi gente linda, aquí estoy de regreso, miren que bonito está, toda vez que ya se está secando, se le pone un poquito más de agua. Ven, entonces lo tapa, y vuelve y lo chequea. Miren que sabroso. Todavía no están, estamos comenzando el proceso. Miren, ahí. Tengo olor que rico, mi gente. Wow. See, this is for the people that don't understand your Spanish. I just put a little bit more water, and I'm going to put the top back on, and shake it like every 7 to 10 minutes. Keep on putting the water, the season water, the season water. Until the exhale is done. This is Dominican style, people do make it different. Okay, but it's going to take a little while, you know, for them, you know, to get soft. Hi, Yesenia. I love you. See, I'm making it in English now, so your friend could understand it, okay, in your family. Bye, love you. Give me a like, cocinando ojo con Cynthia. Cooking by eye with Cynthia. Love you guys. Ya ustedes pudieron ver, por eso le estoy diciendo a Yaseña, la nietecita mía, que quiere decirle a las amistades de ella, pero no saben español. Por eso le estoy diciendo ahora en inglés, para las personas que no entienden español me puedan entender. Denme un like y compártanlo con toda su gente bella, mi amor. Gracias por seguirme, lo quiero mucho. Hasta la próxima. Y un bonito fin de semana.